Muy buenas, muy buenas a todos mi gente activa del canal del Capitán Hoy nos encontramos en una plataforma que se encuentra en pre-lanzamiento Esta plataforma llamada Capitalia Una plataforma que mañana estará en pre-lanzamiento Ya pocos días de irse lo que es Belsumbo Sale una plataforma muy parecida mi gente Tenemos que recordar que Belsumbo duró unos 50 días trabajando y pagando establemente mi gente Vamos a ver como funciona esta plataforma Capitalia, una plataforma que será lanzada mañana Podemos ver que tiene 3 niveles de referencia En el cual te va a estar pagando 7% Te va a estar pagando 4% y 1% Acá podemos ver el plan que más llama la atención Que es el plan clásico Puede invertir de 5 dólares hasta 10 mil dólares Y acá dice que te estará dando un retorno diario de 4.50% Por 45 días O sea te va a estar dando el 200% Lo que no está nada mal Y creo que ese es el plan que pienso más o menos invertir O ver que va a suceder con la plataforma de mañana para adelante mi gente Acá podemos ver los planes Simplemente le damos a planes Y acá podemos ver que tiene varios Cuenta como con 3 planes Diferentes Pero el que más me llama la atención Y creo que es más interesante Y es mejor Es este El de classic Bien Vamos a ver acá Que otra cosa Para hacer los depósitos Simplemente le damos A donde dice depósito Seleccionamos acá La cantidad que queremos Depositar Por ejemplo 10 dólares 100 Lo que usted quiera depositar En la plataforma Para adquirir tu plan Selecciona un elemento Me dice que seleccione Esto no está disponible Aún mi gente Más adelante Creo que ellos van a poner acá Usdt USDT TRC20 Lo que yo quiera Bien Vamos a darle acá Bueno mi gente Yo les voy a estar dejando El link de esta plataforma En la descripción De este video Ya ustedes saben Mi gente Vamos a traer más información Más adelante